Este 3, 4 y 5 de mayo vamos a realizar la colecta anual desde la organización que ya venimos realizando hace varios años a nivel país y también por supuesto vamos a estar presentes aquí en La Plata desde la sede local. Actualmente tenemos un equipo fijo, es decir aquellos voluntarios que realizan semanalmente o quincenalmente actividades en los barrios de la ciudad de 100 voluntarios, pero para este evento puntual digamos que es la colecta que es nuestro evento de mayor visibilidad, queremos salir a las calles, contar lo que hacemos, queremos que la gente se entere que estamos trabajando y queremos también contar la situación en la que viven las familias de lo que es el Gran La Plata. Para ese evento queremos ser 200, o sea queremos superar nuestro voluntariado fijo. Podemos colaborar con lo que es la donación dentro de la alcancía, no recibimos dinero en mano o también podamos sumarnos en la ciudadanía como socios mediante el aporte periódico y mensual. Nosotros actualmente de la totalidad de los barrios que se encuentran en lo que es La Plata, Berizo y Senada estamos trabajando en seis con lo que es la organización de los vecinos a través de las mesas de trabajo. A su vez esa mesa está conformada por vecinos y vecinas y voluntarios y voluntarias donde se llevan adelante lo que son los proyectos de infraestructura comunitaria.